A ver, según el día de hoy, iba a llegar una skin que nadie se esperaba en la tienda de Fortnite. Vamos a ver si es cierto. Lo nuevo de la tienda del día de hoy vendría siendo de qué? De aquí para arriba, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, de aquí para arriba. Creo que por el momento nos están metiendo skins de Halloween. No sé por qué. No sé si será un aviso, pero puede ser posible que sí. Sin embargo, esta skin está bastante curiosa y es completamente nueva del día de hoy. A ver, el canto melódico es un disco musical que vale muchísimo la pena. Les recomiendo, pues si lo van a comprar, pues que se lo compren porque es uno de los mejores. Ahora, Marea Plateada. No está mal, ¿eh? No está para nada mal este envoltorio. Está muy bonito. El problema es que no sé con quién o con quiénes podrían llegar a combinar. Ahora, Sable Sinfónico. ¡A la verga! Es que... Es que sí vale la pena, ¿eh? El pico está hermoso, brother. Y la skin. Melodia se llama. Transformada... O más bien Melodía. Melodia. Ya mucho pecados capitales, ¿no, pinchender? A ver, transformada por aguas tranquilas. Melodia tiene unas alas bastante bonitas, pero lo importante es la skin. Lo que importa es la skin. Por lo visto tiene cromo y muy probablemente pertenezca a la última realidad. Pero dice su descripción que fue transformada por el agua. Entonces, supongo que a lo mejor esta chica adquirió el cromo debido a que andaba por ahí en el agua. ¿Sabes? Donde estaba infectada por cromo. Y, pues, se fusionó con el cromo. Y así fue como quedó. El cromo, por lo visto, como que le otorgó ciertos poderes. El poder de los ojos de marihuana. Bueno, todos bien pinches rojos. Y yo creo que ya. Para eso fue lo que le sirvió el cromo. Para eso. Pero bueno, espero tenga algo de relevancia en la historia más adelante. Porque su mano se ve muy poderosa. Así que, si te toca, ¿quién sabe qué es lo que te va a hacer? ¡Wow!